Los esqueletos gigantes en Romita Guanajuato Hace tiempo, en el año 1995 para ser un tanto precisos, se encontraban en la ciudad de Romita Guanajuato, durante la construcción de lo que hoy es una casa de la cultura, unos esqueletos de una rareza peculiar, cabe mencionar que antes, en 1950, en el rancho de Chapingo de la misma localidad, se encontraron también muchas vasijas y figuras de refinada elaboración. En otros lugares de Romita también han existido otros descubrimientos, pero desafortunadamente muchos fueron a dar a los montones de escombro. Esqueleto desenterrado en excavación de 1995 para la construcción de la Casa de la Cultura. Estos vestigios dan muestra clara que la zona era rica en artilugios, y que posiblemente se tratase de una región con un asentamiento prehispánico. La historia ha de referirse a estos antiguos pobladores como Chupicoalos, descendencia chichimeca y conocidos por sus elaborados trabajos con la cerámica. Sin embargo no son los utensilios de cerámica y las figurillas de arcilla lo que llamó la atención de investigadores de todo el país e incluso de los extranjeros, sino las osamentas. Ya que se dice que estos esqueletos encontrados en 1995 tenían la peculiaridad de ser mucho más grandes que los encontrados anteriormente, no sólo en la región, sino en el país entero y que muchos investigadores de lo paranormal califican de no ser de este mundo, argumentando que pudieran ser visitantes de otras galaxias o sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas como Lemurias o la Atlántida. Lo real es que de acuerdo a la forma de su entierro, tuvieron que ser considerados como de alto nivel entre su comunidad, seres superiores, además de que, como ya se mencionó, los esqueletos encontrados en esta localidad representan los de más alta estatura en nuestro país, pues rebasan los 2 metros con 45 centímetros, hecho que llamó mucho la atención ya que los antiguos pobladores de estos lugares eran de muy baja estatura. Teóricos de lo paranormal indican que seres de otros mundos llegaron en tiempos remotos. Esta zona es considerada rica arqueológicamente hablando, pero a la fecha ha tenido poca atención de las autoridades municipales y del Instituto de Antropología e Historia, lo que ha provocado el saqueo indiscriminado de piezas y objetos de las culturas prehispánicas, que con esta acción de la delincuencia se pierden las raíces de nuestro pueblo. Así lo manifestó el profesor en Artes Plásticas y Escultura Tito Serrano quien fue el participe directo de un gran descubrimiento durante los trabajos de excavación para la construcción de la Casa de la Cultura de esta localidad y que viene a revolucionar algunas teorías sobre las razas que poblaron este sitio. Esto fue el descubrimiento de 7 esqueletos que presentaban características especiales en la forma de estar sepultados en forma de los chacmol de Yucatán en posición fetal con la cabeza recargada sobre vasijas como era la costumbre de nuestros antepasados otomilles y chichimecas que habitaron estos lugares. El maestro Tito muestra una foto de los esqueletos gigantes. No eran normales de acuerdo a su tamaño por este motivo, solicitamos la intervención de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia comenta el maestro en Artes Plásticas Tito Serrano quien fungía como director de la Casa de la Cultura en la administración anterior, siendo el presidente municipal Jesús Rocha Reina. Fue precisamente durante las excavaciones para la construcción del nuevo edificio de la Casa de la Cultura cuando los trabajadores avisaron del hallazgo a sus superiores, por lo que los trabajos fueron suspendidos mientras el INAH realizaba las investigaciones. Afortunadamente el maestro Tito Serrano logró medir las dos amentas por lo que determinó que los siete esqueletos eran de igual estatura a todos, median 2 metros con 45 centímetros, y el cráneo tenía la forma de una bombilla y con las cavidades oculares demasiado grandes. Los dedos de los pies eran muy largos y uniformes lo que llamó la atención de los investigadores, pues los pies humanos tienen una definición descendente de mayor a menor por lo que estos restos se consideran extraños. No olvides darle like y compartir.